¿Qué tal amigo y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te traigo un nuevo video tutorial a pedido de uno de nuestros suscriptores, el mismo que quiere para separar apellido paterno, apellido materno y los nombres tal y como estamos mostrando aquí en este formato. Entonces, yo no voy a entrar mucho en detalle, pero sí te voy a dejar estas fórmulas que visualizas aquí para sacar el apellido paterno, materno y los nombres. Vamos por el primero entonces, vamos a sacar el apellido paterno, copio la fórmula, pegamos siempre aquí en la barra de fórmulas, control V y aquí nos fijamos únicamente en este detalle. El texto en este caso está en la celda A2 y también aquí en la celda A2. Damos un Enter y ya tenemos el apellido paterno. Lo siguiente consiste en sacar el apellido materno. También tenemos una fórmula aquí, la combinación de varias, copiamos, pegamos y también nos fijamos que en este caso la celda que contiene el nombre principal esté en la celda correcta, en este caso A2. Damos un Enter y ya tenemos el apellido materno. Y como puedes notar ya tenemos el apellido paterno, Tapu Yima. El siguiente apellido materno, Murayari. Y nos faltaría el nombre, Luz Maritza. Ahora sí para el nombre tenemos la siguiente fórmula, la cual copiamos, pegamos y ya tenemos el nombre. Y como puedes ver ya tenemos el apellido paterno, apellido materno y la parte que corresponde a los nombres. Gracias a todos ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal que pronto estaremos subiendo más videos para todos ustedes. Hasta el próximo video tutorial.